Desde el primer momento, salimos todos y un poco. Es que ya lo empezamos a hacer. Es el chico mayor, salimos. ¡Oh! Y nunca me ha empezado más. El combato es un hermoso que hay un poco. Buenas veces ya. ¡Oh! El chico mayor, salimos. Sonidos por un lado. Sonidos por un guadalán. Sonidos por un guadalán. Mi marido. Guadalán por un lado. Y es el que me cae en esta hora. ¡Sonidos! Antes de ir a la ciudad a la escena de todas las organizaciones. ¡Espera! 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 De la organización espera. ¡Okey! Vamos a dar la decisión por un tema que tenemos que desviar. Vamos a dar la noche. Es un tema. Es un tema. Es un tema. ¡Espera! 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 ¡Aplausos! 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 Tofía ¡Aplausos! ¡Bues chias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!